Lo siento Algo extraño Lo siento Algo extraño Lo siento Algo extraño Lo dudo Te extraño a mi lado No creo Que tu sonrisa Se funda nunca más En la mía Revoloteando Cual jilguero Ya tiré los dados En este juego Y no creo Que tu sonrisa Se funda nunca más En la mía Te digo Pau, pau, pau 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 Deseo Si te miro me muero Deseo Deseo Si te miro Deseo Deseo Si te miro Deseo Si te miro Me hago cargo Y lo mantengo Lo siento Lo siento Algo extraño En tus manos Que ya no son mías Lo dudo Encontrar otros labios De rojo carmesí De rojo carmesí De rojo carmesí De rojo carmesí Cada noche Y cada día más Te veo Sonriendo Te veo A donde quiera Que yo me vaya Tú te vienes Te deseo Te deseo Cada noche Y cada día más Cada noche Y cada día más Le te tutun Tupan Pande Pau, pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau, pau Pau, pau, pau O, oh, 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 oh oh, 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 Cuando te veo, deseo te veo, te miro ya creo Te miro ya creo Te miro ya creo Te miro ya creo Te miro ya creo